Sergio Massa, gracias por este retito. No, por favor, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Todo bien? Hace tiempo que no lo veías, muy bien. ¿Coincide con el diagnóstico? ¿La herencia es peor que la del kirchnerismo o no tanto? Sí, sí, coincido. Creo que efectivamente la herencia que va a recibir el próximo gobierno es muy, muy complicada. Creo también que hay que contarle hoy a la gente que la situación es grave, pero no transformar eso en la acción de gobierno de los próximos cuatro años. O sea, tenemos que saber hoy que el diagnóstico del país es el que conocemos todos, pero lo que tenemos que contarle a la gente es cómo lo vamos a resolver. Porque si no pareciera que van pasando los gobiernos y que la gente cada vez vive peor y que nos dedicamos solamente a relatar por qué está mal, que es por culpa del gobierno anterior. Creo que lo que tenemos es un diagnóstico claro en el que coincidimos la gran mayoría de los argentinos. Que es una economía en la que el PBI cayó de 600.000 a 400.000 millones, que tuvo récord de inflación de los últimos 20 años, que tuvo mega devaluación, que tuvo dolarización de tarifas, que tuvo además en las distribuidoras un tarifazo que destruyó a la clase media argentina, que destruyó a la pyme argentina, que destruyó al trabajador argentino. Y un gobierno que se dedicó a resolver los intereses de algunos sectores, de algunos sectores amigos del presidente, perjudicando a la gran mayoría de los argentinos. Mire, Paulino, si yo le digo a usted que usted designó al frente de su empresa un gerente que le hace perder 40% del valor de la compañía, que le hace perder 20% del mercado y que le aumentó los costos fijos, usted lo va a echar. Después de 3 años y 3 meses de gobierno de Macri, Argentina perdió el 40% de su valor, el PBI bajó de 600.000 a 400.000 millones, tuvimos récord de inflación, tuvimos récord de devaluación y perdimos solo el año pasado 200.000 puestos de trabajo. Alguien le diría que fue peor la devaluación 2001-2002, alguien le diría que la inflación fue peor hasta el año 91 y que en realidad la Argentina convivió con índices de dos dígitos de inflación, salvo excepciones, casi de manera permanente y sistemática. Sí, también alguien le podría decir que algunos países africanos están peor que acá. Alguien le podría decir que Venezuela tiene más inflación que Argentina. Ahora, eso es conformarse con una realidad que no nos gusta, compararse con lo peor. Yo lo escuché al presidente decir que él la inflación la resolvía enseguida cuando era candidato, porque en definitiva eso era un problema de los peores y sin embargo tuvo récord de inflación de los últimos 20 años. Es un problema difícil por la inercia que tiene y supongo por la estructural, o es un problema que usted entiende, si fuera presidente podría eventualmente resolver de verdad en dos o tres años. Mire, se puede resolver, pero hay tres cosas que mirar con mucha atención. Porque la Argentina tiene una estructura económica que no es de oferta y demanda de bienes, es de demanda y oferta de bienes. Porque el PBI de la Argentina está compuesto 80% por mercado interno. ¿Qué significa esto? Que si Argentina fuera un avión, la turbina más importante es lo que usted, Alejandro, ella y los que nos están viendo consumen. Cuando usted le saca del bolsillo a ellos 960 mil millones de pesos, como hizo este gobierno, para ponerlo en el bolsillo de 10 empresas de luz, de gas y de petróleo, lo que termina haciendo es achicando el mercado interno. Ese achique del mercado interno, lo que termina generando es que para cubrir el costo el que fabrica este vaso, aumenta precio aún teniendo menos demanda. ¿Por qué? Por el tamaño de la economía argentina y por la estructura PYME de la economía argentina. Entonces, usted no puede hacer política macroeconómica sin tener en cuenta el motor más importante que tiene la economía argentina, que es la pequeña y la mediana empresa. 800 mil PYME tiene la Argentina, a las que este gobierno demolió con presión impositiva, aumento de bienes personales, aumento del impuesto a las ganancias, y demolió con un tarifazo que hizo inviable cualquier actividad económica. ¿Qué revisaría de todo y qué mantendría? Hay mucho que revisar. Hay que revisar la política monetaria, porque usted no puede no tener política de crédito con tasa asegurada. Yo le pido a usted que invierta. Ahora, cuando usted va al banco para sacar un crédito para invertir, le dicen que la tasa de interés es del 60, 70, 80%. O sea, lo que el Estado le está diciendo con la política de tasas del Banco Central sabe que es que no tiene capacidad de frenar la inflación. Entonces, si yo tengo la responsabilidad de resolver la inflación, lo primero que tengo que hacer es decirle a la gente, mire, ¿sabe qué? Yo voy a correr el riesgo con usted. Usted tiene tasa segura. Usted va a tomar en pesos a 5 años para invertir en aumento de capacidad instalada, generación de empleo, bienes de capital con tasa asegurada. ¿Y este es el recorrido que vamos a hacer? ¿Cuánto el 20, el 15, el 30? Tasa asegurada del 18% en pesos. ¿Por qué? Porque eso genera que usted saque ese manguito que hoy tiene atesorado, que además acompañe ese crédito que pone y ponga en marcha la maquinaria de oferta de bienes. El segundo tema... Va a tener que controlar quién saca el crédito para que no lo usen después. Hay que usar a todo el sistema financiero. No hay que hacerlo con el club de amigos de los 20 créditos fulano, mengano, sultano de tal nombre, como si fuera una política prevendaria. Hay que armarlo estructuralmente como sistema. Lo segundo que usted tiene que hacer es el tema de los servicios. La luz, el agua, el gas, no pueden aumentar más que los que aumentan los salarios. ¿Sabe cómo se llama? Coeficiente de variación salarial. ¿Sabe en qué año le propusimos yo al presidente por carta y después junto a Margarita Stolbizer por ley este tema? En el año 2016. ¿Sabe que nos dijeron? Que la gente iba a aguantar. La gente no aguanta más. Ese hagan algo del obrero en la autopista, que es el hagan algo que a cada uno de nosotros nos dicen. Porque a usted le dicen en la calle hagan algo porque no se aguanta más. Tiene que ver con que el gobierno le hizo ganar a 10 empresas millones de pesos, pero demolió la capacidad de compra y de supervivencia del laburante argentino. Las cosas se juzgan por lo propio y por lo ajeno, ¿no es cierto? Porque los otros mueven las piezas. El gobierno cree entender que en la confrontación con el pasado tiene el salvoconducto para y en la atomización de la oposición logra el efecto. ¿Es viable la unidad de todos o eso es algo imposible? Mire, Paulino, primero le tenemos que contar a la gente para qué queremos gobernar. Yo creo que lo más importante que yo tengo que hacer hoy es contarle para qué quiero gobernar desde el 11 de diciembre. ¿Vamos a llamar a un acuerdo de unidad nacional? ¿Y a quién va a llamar ese acuerdo? ¿Y a quién va a estar? Vamos a definir 10 políticas de Estado no solamente vinculadas a la producción y al trabajo, a las jubilaciones, a la educación, al tema medioambiental, a la lucha contra el narcotráfico y la seguridad, al tema justicia, que en la Argentina pareciera que es una cloaca inmunda de la que nadie quiere hacerse cargo y nadie quiere tocar. ¿Vamos a definir políticas de Estado alrededor de la ciencia y la tecnología y la investigación? ¿O vamos a seguir siendo cómplices de que en la Argentina hoy se esté desarrollando la cura contra el Alzheimer y el Parkinson a nivel mundial, pero el Estado no hace su aporte al Instituto Max Planck en Rosario? Son argentinos que nos pueden generar por medicamentos un montón de ingresos para la Argentina. Mire, hablamos de uno de los motores de la economía argentina, el campo, ¿no? Y exportar una tonelada de trigo son 200 dólares. Exportar una tonelada de medicamentos son 240 mil dólares. Y sin embargo este gobierno promueve a los laboratorios extranjeros y ataca a los laboratorios argentinos. Pero no es solamente eso. Exportar una tonelada de medicamentos son 93 empleos. Exportar una tonelada de trigo es un empleo. Digo, en todo caso, ¿por qué no exportamos una tonelada de fideos, que son 9 empleos? O una tonelada de harina, que en lugar de ser un empleo son 2,3 empleos. Porque usted tiene al molinero que también genera empleo. Digo, en cada cadena de valor. Algunos dicen, no, Argentina tiene una de las reservas más importantes de litio, ¿no? Tenemos la segunda reserva de litio junto, digamos, no solamente Argentina, sino con el resto de los países de la región a nivel mundial. Ahora, yo no quiero exportar litio. Quiero exportar baterías de computadoras y celulares. Porque la cadena de valor que me genera es enorme. Ahora, este gobierno le puso retención a las exportaciones de manufactura de origen industrial y le quitó el reintegro a las exportaciones en los puertos. Dice que es para compensar parcialmente un dólar 120% más alto. Pero si el dólar acompañó la inflación. ¿Para usted el dólar en 42 es un dólar de equilibrio o es un dólar que termina en 50 o 55? Es que el problema es que si seguimos mirando solo un precio de la economía, la economía no tiene el precio de la moneda o el precio del dinero. O sea, el gobierno mira todo el tiempo el precio de la moneda y el precio del dinero porque está en la timba financiera. En un modelo productivo, usted tiene que mirar el precio del trabajo, el precio del Estado. Este gobierno no habla del precio del Estado. Tenemos la mayor presión impositiva de América Latina. En un gobierno que supuestamente venía a aliviar a los argentinos. Bienes personales. Le voy a poner un ejemplo claro. A usted le aumentaron a fin del año pasado la alícuota del impuesto a los bienes personales. Ahora, al que tiene la plata en Suiza, no se lo aumentaron. Esa es la lógica con la que decide el gobierno. Castigó al que se quedó trabajando acá, que genera empleo, que levanta una persiana todos los días y perjudicó de alguna manera la capacidad productiva de la Argentina, beneficiando a los que timbean. ¿Puede haber un acuerdo con Cristina? ¿Sí o no? Mire, yo no sé qué va a hacer la expresidenta porque hace más de nueve años que no habla. Supongamos que el candidato a presidente le dice, como le dijo el peronismo, se lo dijo en el microestadio de Ferro. Vengan y participen en La Paz. Yo soy candidato a presidente, así que... Vengan y participen en La Paz. Nosotros estamos construyendo una alternativa. Pero no me dice que no. ¿Puede o no puede ir a una Paz o con la gente? No, nosotros estamos construyendo nuestra primaria. Con La Baña, con Urtubey, con Esquiareti, con Pichetto. O sea, La Baña es candidato. No lo sé, no lo sé, pero eventualmente se dirimirá en una primaria. Pero él dijo que no quería ir a una primaria. Bueno, pero la primaria es obligatoria, es la ley, Paulino. No, no es lo que yo quiero. Con un frente por fuera de alternativa. Pero Juan Manuel ha planteado que va a la primaria igual y, digamos, eso son definiciones políticas. Entonces, me parece que más allá de la voluntad de cada uno o del deseo de cada uno, está la realidad. ¿Patinelli lo ve, candidato? Perdón, que le pregunte esto, pero es la... Mire, yo creo que Marcelo ha dado, hace mucho tiempo que charlo habitualmente con él y que me junto habitualmente con él. Marcelo ha dado una muestra de coraje que no muchos tienen. Que es desde el lugar de la cosa de empresario, del hombre público, dar una opinión de la realidad que hay muchos que nos la dan en voz baja. Y él tuvo el coraje de darla en voz alta. Y además tiene el coraje de decir, miren, ¿saben qué? Porque me compromete la idea de participar en la construcción de una alternativa, de buscar una tercera vía para la Argentina, de plantear una alternativa superadora frente al fracaso de dos caras de la misma moneda. Creo que eso es muy valioso. ¿Sigue pensando que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años y no a los 15? Sigo pensando que hay que bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. Sigo pensando que en la Argentina 10 años de condena tienen que ser 10 años de cárcel. Sigo pensando que en la Argentina aquellos que vienen a la Argentina son inmigrantes y delinquen, deben ser expulsados. Sigo pensando que en la Argentina los delitos de corrupción tienen que ser imprescriptibles. Sigo pensando que en la Argentina violación y narcotráfico tienen que tener perpetua de condena. Porque eso tiene que ver con un sistema de valores para cambiar la pirámide del derecho en la Argentina y para establecer sanciones acordes al momento. Hoy conmueve cuando el narcotráfico mata a nuestros pibes. Hoy conmueve cuando hay situaciones de trata y de violación. Hoy conmueve cuando hay hechos de corrupción en los que la gente siente que le cuentan la plata en la cara. Entonces, la imprescriptibilidad de la corrupción es decirle a la gente quédese tranquilo. Si pasa por el Estado, lo van a juzgar hasta el día que se muera. La perpetua sabe qué es decirle a esa víctima de violación que hoy vive en el conurbano bonaerense que no se va a volver a cruzar en la panadería con el violador. Como le pasa hoy a muchos en el Gran Buenos Aires. Hoy la baña dijo, estoy en contra del aborto, pero plantearía una consulta popular en todo caso. ¿Usted? Nosotros hemos planteado nuestra posición públicamente. Pero yo quisiera no hacer una salvedad. Me parece que en todo caso lo que hizo la baña es ser respetuoso de la construcción plural en la que convivimos en la alternativa. Sobre todo porque tenemos la vocación y el deseo de incorporar a sectores progresistas, a sectores radicales que hoy ven el fracaso de este gobierno y que sienten que este no es un espacio en el cual esa idea de movilidad social ascendente y de clase media en la Argentina se pueda desarrollar. Entonces lo que digo es, el planteo de la baña tiene que ver con el respeto a la pluralidad. No soy exégeta ni abogado defensor de la baña, pero digo sobre todo porque las redes hoy lo atacaron y mal y feo y duro. Yo he fijado una posición, creo que es una locura que en la Argentina una mujer que aborta tenga una pena por abortar, sobre todas las cosas porque vivimos en un momento y en un mundo en el cual las condiciones de sanidad que el Estado debe garantizar son centrales a la hora de cuidar, sobre todo, ¿sabe qué? a las mujeres que están en la pobreza. Porque nosotros discutimos entre cuatro paredes cuestiones que tienen que ver por ahí con determinada calidad de vida. Ahora, la cantidad de situaciones de embarazo adolescente en un mundo en el cual, o en un país en el cual, la mayoría de los chicos menores de 14 años, más de la mitad de los chicos menores de 14 años en la Argentina están en la pobreza, nos obliga como Estado. Y como dirigentes a hacernos cargo, no a negar la realidad. ¿Y cree que no es la educación o llegar antes? Sin duda. Porque si no da la sensación que nos relajamos un poco y... Bueno, pero fíjese que hace tres años que todavía no hemos conseguido que el Estado se haga cargo de la educación sexual responsable en las escuelas. El gobierno lo niga, mira para otro lado, lo ignora. Han sacado de los centros de salud, antes lo repartían con el remediar, los preservativos. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del Estado si no se hace cargo ni de eso? Una pregunta más y los quiero dejar con Lourdes y con Alejandro. Pero, ¿siente que su ciclo político es esta elección? ¿Su ciclo político es aquí y ahora, como muchos? ¿Podría eventualmente preservarse si eso eligiera? Tengo 46 años, aprendí de derrotas, de errores, aprendí de fracasos personales. La gente me hizo aprender y sobre todo sabe que me hizo la gente esperar. Me supo decir en el 15 y en el 17 que no te dejes llevar por tu ansiedad. Tu momento lo definimos nosotros como pueblo, como patria, como nación. ¿Siente que se pasó de rosca? No, en todo caso siento que me dejé llevar por la ansiedad de creer que, digamos, todas las responsabilidades que habían tenido eran suficiente cursus honorum para dar una pelea. Me equivoqué, paré la pelota, armé equipos. En todo caso, el mérito más importante nuestro es que cuando hoy se habla de educación en la Argentina, todos llaman a Gustavo Iáez y es el referente nuestro en educación. Cuando hoy se habla de medio ambiente en la Argentina, todos llaman a Sergio Federovinsky y es nuestro referente en temas de medio ambiente. Cuando hoy todos hablan de los temas de ciencia y tecnología, van a buscar a Claudio Fernández, al Instituto Max Planck en Rosario y es uno de los líderes de las ideas nuevas vinculadas a la investigación, a la tecnología, a los nuevos empleos, que tenemos que poner en la agenda de discusión de la Argentina. Porque mientras la Argentina sigue perdiendo el tiempo discutiendo vanidades y vanidosos, el mundo nos está pasando por arriba. Mira el PBI mundial. Las cinco compañías más importantes hoy son de conocimiento, tecnología, información y comunicaciones. Pero en general proliferan en países con plexos jurídicos en lo laboral flexibles, no rigiosos. No, no. Fíjese, Apple, que es la número uno del mundo, está en Estados Unidos. ¿Y qué hay? No tiene un plexo jurídico laboral distinto. La ley de contrato de trabajo argentina, eso es una gran mentira. Que es muy distinta. La ley de contrato de trabajo argentina es copia de la ley de contrato de trabajo de Estados Unidos. ¿Sabe dónde está la trampa? ¿Dónde? En los estatutos y en el gran curro de la litigiosidad y de la justicia de la Argentina. Al final del día, al empresario PYME argentino, le es mucho más complejo. Obviamente, pero ¿sabe por qué? Porque hay que tener determinación para enfrentar a esos negociados de aquellos que hacen, que pierde el PYME y pierde el laburante. Y que están en el medio y que terminan ganando ellos. ¿Alguna vez tenemos que decir que hay dirigentes sindicales que usan estudios jurídicos para financiar su actividad política? Lo tenemos que decir alguna vez. Y lo tenemos que enfrentar. Y yo no tengo miedo porque no le debo a ningún dirigente sindical, le debo nada. ¿Habla del mismo que habló el presidente Macri en su momento? Yo no hablo de nadie en particular. Cuando veo, cuando tenga la responsabilidad de actuar, sé con quiénes y de qué manera actuar. Lourdes, Alejandro. La pregunta, yo obviamente trato temas de justicia, así que me quedé con una frase que usted mencionó, que dijo, la justicia es la cloaca de la que nadie quiere hacerse cargo. Ahora, yo digo, ¿nadie quiere hacerse cargo o todos quieren hacerse cargo teniendo jueces que jueguen a su favor? Por favor, ustedes, en caso de que usted sea presidente, ¿van a cambiar esa postura? Yo primero, lo primero que creo que hay que definir en un acuerdo por Argentina, en los compromisos de Argentina, es terminar con la estabilidad permanente de los jueces. Cada cinco años tienen que rendir examen. Y ese examen les sirve para estar en carrera para ascender, y se termina el manoseo de haciendo porque sos amigo de tal senador o de tal diputado, pero también si ese examen, que no es un examen por escrito, que es cuánto demoran en despachar, cómo atienden a las víctimas en su juzgado, cómo son los tiempos procesales y el cumplimiento de las obligaciones procesales del juzgado, si no cumplen, a la casa. Porque un intendente cada cuatro años va a rendir examen frente a su sociedad. Un legislador, un presidente, un gobernador. Y los jueces resulta que rinden examen una vez y se quedan para siempre. A mí me parece que es una locura. Entonces, el que no cumple, a su casa. A su casa, así de simple. Dos preguntas. Primero, ¿se salvan de la B? Dios lo escuche. Mire, yo creo que es de las cosas... Hay un amigo mío que dice que estoy monotemático con ese tema. Dios quiera que sí, porque la verdad es que la gente de Tigre se lo merece y el grupo de jugadores también. La segunda, ¿hay posibilidad de que se genere una posible adhesión de Unidad Ciudadana, Alternativa Federal y alguna otra agrupación panperonista con un candidato único a la gobernación? Porque algunos peronistas sostienen y también participan de su espacio que ganando la provincia de Buenos Aires ya se regenera todo el peronismo. Es decir, ¿candidato a presidente de Massa, candidata a presidente de Cristina lleven el mismo candidato a gobernador o el mismo candidato a intendente? Mire, la experiencia existe. Jujuy. No, no solo Jujuy. Jujuy, Formosa, Santa Cruz. Eduardo Costa fue candidato a gobernador con mi boleta presidencial y con la boleta presidencial de Macri. Gerardo Morales gana la gobernación. Yo saco 41 puntos a presidente en Jujuy y gano la elección presidencial en Jujuy y él lleva también la boleta de Macri y de Margarita. El caso de Luis Neidenoff en Formosa. La experiencia ya existe. No significa que, en todo caso, lo que la experiencia indica es que habilidad por el fallo de la Cámara Electoral existe. De ahí a que eso suceda hay un largo recorrido. ¿Podría ser Kicillof el candidato a gobernador? Mire, yo, ¿sabe qué? Creo que lo que tenemos que contarle a la gente es para qué dejar de discutir quiénes. A mí me parece patética la política, digamos, donde sistemáticamente lo que hay es un festival de vanidades para ver quién. Para mí, Urtubey es un gran candidato, Lavagna es un gran candidato, Pichetto es un gran candidato. Yo no hago política descalificando a los que compiten con nosotros. Ahora, hago política planteando lo que tenemos que hacer con el país todos juntos. Porque el 11 de diciembre, usted va a necesitar sentado en la mesa sindicalistas y empresarios. Va a necesitar sentado en la mesa kirchneristas, radicales, del PRO, de los socialistas y peronistas. Va a necesitar sentados en la mesa todos. Porque las transformaciones que necesita la Argentina, por la primera pregunta que me hizo usted, por la complejidad con la que el presidente Macri deja a la Argentina, son muy grandes y necesitan de todos. Me gustaría la última de Lourdes, porque lo habían sentido en el capítulo judicial. Aprovechémoslo, Lourdes. Sí, bueno, a ver, usted habló de imprescriptibilidad en delitos de corrupción. Ley de extinción de dominio. Ley de extinción de dominio. Ley del arrepentido. ¿Por qué es tan complicado que salga la ley de extinción de dominio? ¿A quién le molesta que salga esa ley? Usted sabe que no soy objetivo porque soy autor de esa ley. La que tiene media sanción en diputados, que fue al Senado, que fue modificada. Nosotros vamos a plantear la insistencia. Ahora, le voy a decir algo. Estoy casi seguro que en los próximos 30 días, con impulso de la oposición, va a haber ley de extinción de dominio. Es un título. Sí. Con muchas modificaciones a la del oficialismo. No, 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 con la insistencia del original. Realmente es importante. Y hoy más temprano decía la deputada Soria que estuvo aquí que es importante que la Oficina Anticorrupción esté en manos de la oposición. ¿Usted considera que esto debería ser así? Sí, no tengo dudas. La Oficina Anticorrupción, la Auditoría General de la Nación, la CIGEN, los organismos de control deben estar en manos de la oposición. Mire, algunos dicen es más democrático el gobierno de la provincia que el gobierno nacional. Y en realidad no hay un problema de democracia. Hay un problema de respeto al rol de la oposición. En los organismos reguladores, este gobierno sabe a quién puso a los gerentes de las empresas de servicios públicos. O sea, quien tiene controlada de Denor es un exgerente de Denor o de Sur. En la provincia de Buenos Aires hubo una decisión de que la oposición, y no es una decisión de esta gobernadora, es una decisión de Dualde en el año 92, que la oposición tenga los organismos de control. Eso hace que haya mucha más, inclusive corresponsabilidad a la hora de tomar decisiones. Lourdes. Generacionalmente usted es cercano a Vidal en términos de que comparte un segmento etario. ¿No es cierto? Están ahí. Ella es más joven que yo. Ese es. Ahora, ¿podrían compartir un espacio algún día? Para mí la política de la hipótesis... No sirve. No sirve. Mire, esto es muy claro. Nosotros hoy tenemos una responsabilidad, que es darle al argentino un nuevo gobierno. La gran mayoría de los argentinos siente que por frustración, producto de promesas incumplidas, producto de un contrato roto, producto de incapacidad o de insensibilidad, este gobierno es un gobierno que termina y se tiene que ir. Eso siente la gran mayoría de los argentinos. Nuestra obligación es darle ese nuevo gobierno a los argentinos. Y esa es la responsabilidad y la tarea que nos tenemos que imponer. Tengo una última, Paulina. ¿Por qué cree que la justicia falló tanto? Porque la política mete demasiado a la mano. Yo creo que lo otro que la Argentina necesita es autarquía del Poder Judicial. En la provincia y en la nación. Sergio, yo sé que hace años que lo conozco, sé que donde trabaja ha funcionado excelentemente, ha sacado el ANSES en su momento, ha dado la jubilación a muchos abuelos, cuando trabajó en Tiguiro y lo mismo y demás. Pero yo tengo muchas veces la sensación de que parece fácil de este lado hablar de las soluciones del país. Yo no creo que el presidente, si bien tuvo la intención de bajar la inflexión, después se encontró con un panorama que no lo pudo hacer. ¿Por qué pasa esas cosas? Que cuando uno llega a semejante poder, no pueden cumplir con lo que se dice. Creo que debe ser algo muy difícil. Porque no creo que tenga ni mala intención él, ni ninguno que pueda llegar a estar en ese lugar. Yo ahí tengo una respuesta que tiene que ver con tu contexto. Yo soy hijo de inmigrantes. Mi viejo y mi vieja son los dos italianos. Soy de una familia de clase media del conurbano como cualquier otro hijo. Entonces, mi contexto, mis amigos, mi sistema de decisiones, digamos, o mi sistema de vida está rodeado, influido por gente que va todos los días al supermercado y que sabe cuánto está el salle de leche, hoy 47 pesos. Por gente que sabe lo que es que la tarifa de luz en una pyme, en una imprenta, se le vaya de 2.000 a 14.000 pesos. Por gente que se quedó sin laburo, porque lo echaron del laburo, o por profesionales independientes es que van viendo cómo se le van los clientes. Ese es mi hábitat, esa es mi vida. Y Alejandro, que es del conurbano y que conoce mi historia personal, sabe que es así. Yo creo que el problema de fondo es que el presidente gobierna para los que él, digamos, para aquellos con los que él convive, que son los dueños de las empresas de energía, como Caputo, los dueños de las empresas de petróleo, su sistema de amistades, entonces gobierna condicionado por ese sistema de decisiones. Mira los bancos. ¿Quiénes ganaron plata en la Argentina? Porque en la Argentina los comerciantes perdieron, los jubilados perdieron, los trabajadores perdieron, los pyme perdieron. ¿Quiénes ganaron? Petroleras, empresas de luz, empresas de gas y bancos. Cuando vos mirás el círculo de amigos, vos mirás a dónde se fue de vacaciones 20 días y con quiénes se fue de vacaciones, es ese mundo. Entonces, es lógico que tome decisiones pensando en esa gente. Ahora, yo creo que el día que en la Argentina el que se sienta a gobernar, se sienta a gobernar pensando en la clase media, porque es de la clase media, este país va a volver a tener la idea de movilidad social ascendente que ha perdido. Que el hijo de un laburante pueda soñar con ser presidente. Yo lo entiendo, pero eso no resuelve el problema per se, porque Palito Ortega terminó con Buzzi en el poder. Y usted militó con Palito Ortega en la campaña del 99. Y era un tipo que venía de abajo. No necesariamente el laburante resolvió los problemas de la Argentina. Alfonsín no pudo con la hiper y generó el primer desasosiego de muchos en el aflorar de la democracia. En todo caso, Menem venía de una historia y terminó en otro lugar. Yo no dije que eso sea condición suficiente. En todo caso Cristina también tiene un contexto. Pero, Paulino, yo no dije que eso sea condición suficiente. Digo que es condición necesaria. Tu contexto, tu hábitat te influye para tomar decisiones. Entonces, cómo vos estás influido es parte del problema. Ella me preguntó por qué fracasó. Yo creo que parte del problema fue ese. No por mala intención, sino porque su microclima era ese. Porque el microclima es mirar el balance de las compañías en Nueva York. Porque el microclima es mirar cuánto rinden los bonos. El microclima de la mayoría de los que están en este canal, acá en este piso, es ver cuánto sale el ticket del supermercado. Bueno, el microclima de esa gente es mirar cuánto rinden los bonos. Son microclimas distintos. Pero estaba todo bien en ese momento en el país, digamos. No, no. Venimos de cuatro años, previo a la llegada de Macri, venimos de cuatro años de estancamiento. De hecho, nosotros enfrentamos en el 2015 al gobierno anterior, en el 2013 y en el 2015. Lo que digo es, vos recibiste una Argentina que tenía un PBI de 600 mil millones de dólares y vas a entregar una Argentina que vale 40% menos. Es como si yo te dejo a vos mi casa para que me la cuides cuatro años y cuando vuelvo, producto de que se llovieron las goteras, rompiste las ventanas, no arreglaste las persianas, no cambiaste las cortinas, no limpiaste las alfombras, vale un 40% menos. Esa es la realidad. ¿Va a ser una mujer la compañera de Fórmula Azul? No me complique la vida. Te estás adelantando mucho. No me complique la vida. Gracias por estar. No, gracias a usted, Paulito. No me complique la vida significa sí, pero no la tengo resuelta. No me complique la vida. Ahora viene. Gracias por este rato.